La hipocondriaca Amor, falta algo más ¿Qué apuntas? Coño, qué susto Ah, no mola ser de las primeras, ¿eh? ¿Con quién estabas hablando? Con Laura, ¿con quién va a ser? Claro, claro, claro Bueno, ¿y es muy larga la lista? No, no tanto Pero sí te he visto apuntar un montón de cosas Pero tú, ¿cuánto rato llevas conectado? Mejor me caño Yo acabo de volver ahora de la farmacia Pero, ¿pero qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Tienes fiebre o...? No, no, estoy bien, estoy bien ¿Por qué? ¿No tengo fiebre? ¿Qué pasa? ¿De qué habláis? Tú no, abril Ferral, Ferral ¡Qué gracioso! Soy súper originales, chicos Creo que nunca me lo habían dicho Venga, ¿cómo estáis? ¿Cómo os va por ahí? Pues mira, muy aburridos Pero bien, bien Aparte de eso O sea que no me puedo quejar Oye Decidme la verdad Néstor Si nos vas a hablar Así de flojo Podemos subir el volumen Ya está Carla fastidiando la experiencia De estar juntos La verdad es que tiene razón Vosotros quedáis en el súper Para veros, ¿verdad? ¿En serio, tío? Pero tú estás fatal de la cara No, no, no Sí, sí Y accediste a hacer estas llamadas Para que así no me sintiera marginado ¿Pero sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué os digo? Que te aburres como una ostra Muchísimo Pues no sé Ponte a leer O a hacer deporte Sí, o te miras una serie O una peli ¿No? Aquella la que te recomendé ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Ah, sí, sí, sí El documental ¡Uh! Súper interesante O sea Con el Y es que no podía parpadear No podía parpadear Me tenía enganchado a la historia Vale, vale, vale No hace falta que te pongas así Tampoco Oh, perdón Tía, estás bien Coño, que me ahogo ¿Pero cómo que te ahogas? ¿Te falta el aire? Suele ser de la definición de ahogarse Pero que ya está, ¿eh? Que no pasa nada ¿Pero a qué farmacia has ido? Pues a la de aquí A la de al lado de mi casa Ay, Néstor Lo que te decía de De hacer cosas Pues no sé Tío, si te aburres Te puedes hacer pan Uy, así ¿No? Hacer pan ¿Yo para qué quiero hacer pan? Pues pasará solo aquí A ver, no sé Para tirárselo a las palomas ¿Para qué vas a querer hacer pan? Uy, tampoco hace falta Que te pongas así Pero ¿Con quién habla a esta hora? No sé ¿Crees que está con Con lo suyo? No, no Sí, sí, sí Es que desde que ha llegado De la farmacia No para de toser ¿Habla de mí? Sí ¿Has llamado a mi madre? Pues sí, sí Creo que sí que la he llamado Hola, Nuria Hola, chicos ¿Tienes fiebre? ¿Te encuentras bien? Mamá, que me ha ahogado Ya está Ay, qué torpe eres Pero, pero, ¿qué haces? Pues nada Hacer deporte ¿Qué te piensas? Que este cuerpo Se mantiene del aire A ver, no Se mantiene De los bollos Que te comes cada noche Que me mandas siempre una foto Anda, cállate, chaval Oye, yo no creo que Es así esto Bueno, que me voy a la ducha Y ahora hablamos, ¿vale? Que voy a estirar un poquito Carla, estoy bien Me ha atragantado bebiendo Pero aquí es todo Ya está ¿Seguro? Seguro Tienes razón, tu madre Si es que eres un poco torpe Ahí está mi Carla Ahí ha vuelto Siempre acabo recibiendo yo, ¿eh? No sé cómo lo haces Mira, será porque Porque es fácil engañarte Ya, no Si de buena Soy tonta Mira, hablando de tontos A ver, ¿se puede saber Que estaba haciendo Dani Entrando aquí en la llamada Haciendo deporte? Yo qué sé Yo no creo que se pueda llamarte Deporte eso, ¿eh? Está fatal de lo suyo Ay, ya Pero se le quiere Mira, hablando del rey de Roma Hombre ¿Qué, ya se ha acabado o qué? ¿Sí? Pero ¿Qué has hecho? ¿Correr delante un toro? A ver, no Es que hay Hay que me dar un plato Tío, tío, para, para Ya está Respira, respira Respira que te ahogas ¿Te ahogas? Carla La, no Es que no puedo casi respirar, ¿eh? Pero, Dani ¿Cuándo fue la última vez que saliste? Pues, hace un rato Al jardín A coger aire Ay, no No, no, no No, no, no No, no, no Carla, no Para, para Para Perdón, perdón Un paso de vosotros Yo Yo me voy Pero, ¿qué he hecho? Ay, nada, Dani Nada Voy a hablar con Carla Sí ¿Cómo hacer el ejercicio? ¿Qué ejercicio? Hombre, estabas haciendo ejercicio ¿No? Ah, eso Sí, bien Bueno Yo lo dejo mañana ya Que esto es muy malo para la salud Eres un crack Bueno, tú más, Néstor Bueno Me voy a dar un chaval, ¿eh? Voy a hacer todo Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.